Bienvenido a una nueva edición de Sígueme, el reality. Hoy estamos celebrando un suceso en la música. Hoy estamos celebrando el legado, la obra, la leyenda de una mujer que marcó la música del mundo, nuestra gran Celia Cruz. Y me va a estar acompañando en todo este viaje un cómplice hermoso que tuvo esta gran mujer y que todavía tiene, porque tiene la misión de seguir llevando este legado alrededor del mundo, el Señor, mi amigo, Ome Partillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? No, no, gracias. Gracias a ti. Primeramente por tomar de tu tiempo y de tu programa, que sabes que soy fiel admirador, para recordar a Celia, recordarla de una manera diferente. ¿Cómo es que llega Ome Partillo a la vida de Celia Cruz? Mira, no hay casualidades. Yo digo que Celia... Ella decía que yo y ella estábamos supuestos a conocernos de otras vidas. Y yo creo que al final de tanto tiempo, yo le creo esa teoría que ella tenía. Yo la conozco a los 14 años. Celia tiene una amiga que se llamaba María Hermida, que a la vez era amiga de mi familia. Y un día sale Celia en la televisión, yo estoy en casa de María, y le digo, María, esta mujer me encanta. Yo ni sabía que María era amiga de ella. Y me dice, hombre, cuando venga en diciembre, que ella suele venir a mi casa a cenar el 24, alrededor de las fechas de Navidad, pues te invito. Así conozco a Celia, tenía 14 años. Y ahí empezó esa larga historia. Y te digo, los últimos 8 años de su vida tuve el gran honor de manejarla, de tener esa cercanía. Que nosotros más que ella ser mi jefe y Pedro ser mi jefe, y yo trabajar para ellos, nos convertimos en familia. ¿En qué consiste el proyecto Celia Cruz de Legacy? Mira, el Celia Cruz Legacy Project, que en español puede ser el proyecto del legado de Celia Cruz, consiste en archivar todo lo que es fotos, digitalizar. Estamos viendo un mundo diferente, el mundo de la web, para todos los portales de web, social mérito, y que quede establecido toda la carrera de Celia, contratos, fotos, todos sus documentos personales que sean archivados digitalmente, y que se mantenga para generaciones por venir, para que el día de mañana otros, vamos a decir, 20 años de ahora, 10 años de ahora quieran saber de la carrera de esta gran mujer, pues ahí va a quedar en el Celia Cruz Legacy Project Project, todo digitalizado y accesible para colegios, fanáticos, quien quiera indagar sobre la carrera de Celia Cruz. Eso es lo que consiste básicamente en el Celia Cruz Legacy Project, el proyecto del legado de Celia Cruz. Un tiempo vivido es un largo espacio entre un suceso y otro. Un tiempo es una estación, es el alma de las cosas. Hay personas que definen su tiempo y nos regalan su vida. Celia, el legado. Hay mucha curiosidad en la gente, si Celia era devoto de la religión africana, o era católica, cuéntanos un poco. Mira, le voy a responder como Celia respondía, con esa gracia divina que ella tenía. Celia decía, yo soy la única cubana, negra, que no es santera. Devota de la Virgen de la Caridad del Cobre, como no tienes ni idea. Celia celebraba todos los 8 de septiembre, el Día de la Caridad del Cobre. Entonces ella hacía esta invitación con la Virgen por delante. Y mira, léete la... ¡Qué detalle! O sea, ella tenía todos esos ojánticos y viajaba con ellos, y lo ponía todo en la ventana del hotel cuando llegaba o en la mesa de noche. A veces hay lugares que llegábamos, recuerdo en Colombia una vez, unos aguaceros en la misma. Decíamos, el concierto era en el Campín de Bogotá. Yo decía, este concierto no se va a dar. A las 7 de la noche eran truenos, y ella decía, y me acuerdo que se paró en la ventana y le dijo, ustedes son responsables si yo no canto esta noche. Oye, como si lo hubieran oído. 8 de la noche empezó a abrirse, y ella tocaba a las 11 de la noche. A las 11 de la noche se le estaba dando un concierto. Entonces ella graciosamente, pues él era muy gracioso y muy cómica, le dijo, esta noche los llevo al concierto. Y cogió sus seis andicos, y los llevó para el concierto y los puso en el camerino allá atrás. Y entonces, como se ha portado tan bien, y esa noche nunca se me olvida, estaba el pie del micrófono, y los puso así, al pie del micrófono. Como se han portado bien, los llevo al concierto. Han pasado 10 años de, bueno, que nuestra reina pasó a un mejor mundo, como decimos aquí. ¿Qué ha pasado después de eso? Cuéntame un poquito. Son tantos, mira, muchas cosas importantes. Por ejemplo, mira, al fallecer Celia, pues el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dispone de una escuela que se llama Celia Cruzada School of Music, en el Condado del Bronx, que le llaman el Condado de la Salsa. Es algo súper importante. Ese mismo año, la Fundación Voices for Children le dedica un premio humanitario a Celia por toda su labor. También la Fundación Buena Nueva en Los Ángeles, la Fundación Cacique, pues le dedica también un premio especial. Ahí te das cuenta también que en el 2004 le entregan una calle en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por el alcalde Javier Cerorro. En Union City, que tú es el que sabe, Union City es una ciudad de muchos cubanos, pues hay un parque que se llama Celia Cruz, que lo hizo el alcalde también, otorgó el pedazo del parque y ahí hay estrellas de diferentes artistas y se le entregan anualmente a otros artistas una estrella en Celia Cruz Park. Museum of America History. Esto es lo que hablábamos anteriormente, el Museo Smithsonian en mayo del 2005, pues abre esta exhibición que duró dos años allí en el Museo Smithsonian. Siempre estábamos tratando de hacer proyectos que valgan la pena, cosas con la vida de Celia. Lo más importante de la ING son cosas como esta show, como este tuyo, como el de otros medios, que las recuerden, que la mantengan viva. Para mí, todos los proyectos tienen una gran importancia, sean pequeños o sean grandes. Todo lo que recuerde la memoria de Celia Cruz es importante. Yo quiero que me recuerden así, muy alegre, muy medio dicharachera, feliz. Una mujer que le gustó mucho lo que hizo en su vida. Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa y una buena de todo con mucha suga. ¿Quién es Celia? ¿Quién es Celia? ¿Quién es Celia Cruz? Para la reina, le dedico un son. Le dedico una guaracha y mi guaguanco. Para la reina, le dedico un son. Le dedico una guaracha y mi guaguanco. ¡Azoga! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ele, la, la, la! ¡Ele, la, la, la! ¡Ele, la, 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 la! ¡Ele! Bienvenidos repentistas y cantores que se acerquen en píricos trovadores. Vengan, vengan, melómanos bailadores Se abrió el telón, señoras y señores Se viste de gala el son, con su sonrisa Tiembla el mundo con su voz, con su carisma Tu sencilla es tu bota, tan solidaria Tu corona sigue intacta en la memoria Para la reina le dedico un son Le dedico una guaracha y mi guaguacón Para la reina le dedico un son Le dedico una guaracha y mi guaguacón Échale, échale, échale ¡Gómenas de Patito Negra! Para la reina le dedico un son Le dedico una guaracha y mi guaguacón De tierra de Cuba vengo, en donde nació tu luz Donde tu cielo te puso la corona y tu nombre se le abuso Para la reina le dedico un son Le dedico una guaracha y mi guaguacón Mi negra tiene tu voz Se oye el rumbo una guaracha y mi guaguacón Para la reina le dedico un son Para la reina le dedico un son Le dedico una guaracha y mi guaguacón Ya fueron las canciones que saltaron de tu hogar cantar Por eso el mundo no olvida y mi tambor te canta La reina le dedico un son La reina, la reina Celia Cruz La reina, la reina Celia Cruz Azul, la reina